Vamos a hablar del tema del que todo el mundo habla en las últimas horas, en La Bañeza y en la comarca. Está en boca de los ciudadanos, en los bares, en los corrillos y también en otros lugares. Evidentemente me estoy refiriendo a la celebración del Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, que de momento, bueno, pues ha suscitado cierta polémica, ciertas diferencias entre el motoclub bañezano y el Ayuntamiento de La Bañeza. Para el Ayuntamiento de La Bañeza la fecha elegida e inamovible, como manifestó el alcalde de La Bañeza la semana pasada en un medio de comunicación local, en nuestros compañeros de Onda Cero, es la del 20-21 de agosto. Mientras que para el motoclub bañezano esa fecha no es la más idónea ni la más apropiada. Hemos invitado a las dos partes implicadas, al Ayuntamiento de La Bañeza y al motoclub bañezano, para que expongan aquí sus posturas. Y vamos a tener una charla con José Luis Falagán, el presidente del motoclub bañezano, pero a última hora ha declinado la invitación de La Bañeza a Radio Europa FM. Por lo tanto, no vamos a poder escuchar su postura. La postura que sí tenemos aquí es la del alcalde de La Bañeza, en representación del Ayuntamiento, el bueno de José Miguel Palazuelo. José, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Estoy bien, si bien preocupado y en cierto modo dolido, por la actitud del presidente del motoclub bañezano, que me sorprende, cuando es una persona con la que he estado relacionándome a través de los años que llevo en la alcaldía, y yo creo que trabajando conjuntamente muchas veces en favor de esta prueba, del gran premio de velocidad de La Bañeza, del que todos los bañezanos nos sentimos orgullosos. Habíamos escuchado tus declaraciones la semana pasada en Onda Cero, en los compañeros de esta casa. Nosotros también nos poníamos, nos hacíamos eco de esas declaraciones y nos poníamos en contacto precisamente con el motoclub bañezano, y bueno, nos decían que no iban a manifestar ni a hablar nada al respecto, en ningún medio de comunicación, hasta celebrar la asamblea, algo que ocurrió el pasado viernes, por la tarde, en la biblioteca municipal. Yo estuve en esa asamblea y bueno, pues se votó, se hablaron allí una serie de cosas, se habló de que, bueno, pues no estabais de acuerdo en la celebración de esa fecha, incluso, bueno, pues se habló también, por parte de la secretaria del motoclub, de que, bueno, pues os habíais mandado una serie de cartas, ¿no?, en las que, bueno, pues nos ponéis de acuerdo en la celebración de ese gran premio. Ese es uno de los grandes males, y es que habría que analizar por qué la asociación, o el club, que mejor trato tiene por parte del ayuntamiento, se niega a hablar con el ayuntamiento, incluso se niega a hablar hasta en los medios de comunicación, como es este caso de La Bañeza Radio, fue la semana pasada el tema de Onda Cero. Lo cierto es que en esa entrevista en Onda Cero hubiera sido muy importante, cualquiera cuando vas a unas elecciones o hay que debatir a un punto, lo mínimo que se le puede pedir a quien defiende una posición es que las ponga, ¿no?, las razones por las que defiende esa posición. Y a mí me hubiera gustado en ese sentido contrastar con José Luis Falagán, contrastar, tener un mínimo de respeto. Los argumentos que esgrimían desde la Junta Directiva del Motoclub Añezano el viernes, en esa asamblea celebrada en la biblioteca, para la no celebración en la fecha que propone el ayuntamiento, del 20-21 de agosto, eran entre otros, bueno, pues que sobre esa fecha ya anochece antes, hay un poquito menos de luz, por lo que corría un poquito de peligro la seguridad de los pilotos, además de que tampoco decían desde la directiva que estaban dispuestos a hacer trabajar durante todas las fiestas a los voluntarios que, bueno, pues lo preparan, ¿no?, todo para la carrera. No sé si estos son argumentos suficientemente de peso para, bueno, pues que no se celebre en esa fecha, ¿no?, por parte del Motoclub Añezano. ¿Qué le parece esto al alcalde? Bueno, la verdad es que el primer punto, el tema de la hora, se les ha explicado por activa y por pasiva, yo creo que simplemente es adelantar la celebración de los entrenamientos media hora aproximadamente, o una hora, y estar solucionado. Bueno, es que evidentemente siempre solucionan. Perdón. Y luego en el tema de los voluntarios, decir eso, que son voluntarios. Y son tan voluntarios como son los socios de cualquier otra club o asociación de La Bañeza. Son tan voluntarios como son los miembros de las cofradías de La Bañeza. Es cierto, porque, por ejemplo, la Semana Santa tiene unas fechas ideales para cogerse un puente y marcharse de La Bañeza a cualquier sitio. Bueno, pues todas esas personas que me pertenecen a las cofradías, que muchos de ellos son los mismos que están en la carrera de velocidad. Aquí no cambia nada, ¿eh? Si es que casi todos estamos en todos sitios. Bueno, esas personas saben que se sacrifican esos días porque les gusta, les apasiona, valga la redundancia, la pasión, la Semana Santa. Y se quedan en La Bañeza. Y hay otros clubs que se tienen que coger y marcharse a Soria, a Segovia, como puede ser La Bañeza Fútbol Club, y marcharse y no estar con su familia un domingo. Y otro, y otro, y otro. Hasta 19 salidas que tiene, por ejemplo, un equipo de fútbol. Bueno, es que yo creo que el que está en un sitio está de forma voluntaria. Y yo, individualmente, he hablado con muchos de esas banderas y no tienen problema. Pero si lo llevan haciendo toda la vida, si el máximo orgullo y máxima satisfacción es estar ese día con las banderas. Y desde luego, esos 100 que dicen, no están toda la semana organizando la prueba. ¿A quién nos quiere engañar la directiva del motoclub? ¿A quién nos quiere engañar el presidente del motoclub? Hay una serie de personas que es verdad, el mismo, pero él mismo no está esa semana, él mismo se tira meses antes de la prueba para organizar la prueba. Luego hay unos días de más trabajo, que evidentemente lo soportan una serie de socios, o los miembros de la junta directiva, y luego las banderas que aparecen en ese día, aparecen por todos los sitios, porque hay personas que incluso viven fuera de La Bañeza, que vienen ese día a la carrera. Pero, repito, son voluntarios. Y yo creo que aquí nadie tenemos la representación de nadie. Yo creo que es un capricho, que como decía antes, si se ha hecho en seis ocasiones en los últimos diez años, y no ha habido ningún problema, y los aplausos y las alabanzas y las declaraciones del presidente del motoclub, ahí están en los medios de comunicación, nada más hay que recorrer las hemerotecas, no ha habido problemas. Tampoco es verdad que sea más peligroso hacerlo un año que en otro, porque el año más reciente de los que recordamos con accidentes graves fue en el 2014, que fue al principio de la semana de fiesta. Por lo tanto, yo creo que escudarnos que si puede haber más accidentes o menos accidentes por el que se haga un día u otro, tampoco tiene ninguna explicación. Yo lo que quiero decir es que la carrera de motos es patrimonio de todos los bañezanos. Pero digo de todos, de aquellos que ya no están, que un día se les ocurrió poner esta carrera en marcha, de muchas personas que han pertenecido a las juntas directivas desde los años 50, a los presidentes que han sido, que han sido muchos, y todos están orgullosos de esa prueba. A mí, la verdad es que me duele, me duele muchísimo que el señor Falagán aluda a que un año se suspendió la carrera en tiempos de Antonio Fernández Calvo. Yo no estaba entonces ni en política, casi ni me acuerdo exactamente, sé que hubo mucho movimiento, pero al final no pasó nada, pero me da la sensación de que, no sé, que para él es una victoria suspender la carrera, porque es que la sensación que está transmitiendo ahora mismo el señor Falagán es que quiere suspender la carrera sí o sí. Puede ser la fecha, y al día siguiente va a ser el circuito. Hace un momento, pues intervenía en otra entrevista el concejal de obras, y el concejal de obras, la verdad es que está sorprendido del trato que recibe cuando van a revisar el circuito. Si es que la disponibilidad del ayuntamiento siempre es al 100%, y lo que se recibe son pues malos tratos, malas caras, de un club que, repito, es el que mejor trato recibe del ayuntamiento. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna cuestión personal entre el señor Falagán y yo, pues nos tendremos que sentar y hablarlo. Yo a él ya le he dicho lo que pienso en alguna ocasión. Pues él lo que tiene que hacer es decirme a mí personalmente estoy enfadado contigo por esto, por esto y por esto. Lo que no procede es que se vaya a cuestionar lo que está haciendo el ayuntamiento en los últimos años cuando a nosotros nos consta, nos consta que el motoclubo bañezano, afortunadamente, está haciendo la carrera pues a la perfección, y con los recursos que le da el ayuntamiento y con otros muchos que le llegan de muchas firmas de la bañeza que a veces porque no den todos parece que no da nadie y entre el todo y nadie hay mucha diferencia y hay muchos empresarios de la bañeza y particulares que están colaborando. Incluso la Fundación Conrado Blanco no hace mucho tiempo que le dio una cantidad importante. Bueno, es que además del ayuntamiento le ayuda mucha gente, muchos empresarios de la bañeza. A lo mejor no le ayudan el 100% entre otras cosas porque también pueden destinarlo a otros socios, a otros clubs que cada uno considere que es más importante. Pero yo creo que hay que pasar página, hay que razonar y no hay que buscar sobre todo en quién escudarse. escudarse en la Junta luego escudarse en una asamblea que no tiene sentido donde además yo calculo que de las 83 personas, 84 que han dicho que votaron al menos 50 eran miembros de la Junta Directiva o relacionados directamente con los miembros de la Junta Directiva. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de un frentismo si me permiten utilizar la palabra contra el ayuntamiento. No sé si alguien quiere hacer aquí algo más que carreras, pero lo que nos da la sensación es de que de lo que se quiere es aquí como aquello del tuerto, aunque se quede el otro ciego, yo me quedo tuerto. Vamos a ver, tenemos un patrimonio y estoy hablando más de la cuenta porque estamos en el sentido de que estamos en un ámbito más cerrado. Por ejemplo, en Onda Acero me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque Onda Acero se escucha desde Villalpando hasta Astorga. Y es una pena. Es una pena que los que nos oigan de fuera de los de Astorga dirán que están locos. Están locos. Es que están discutiendo solamente por la fecha. Es que no hay otro sentido. A mí, si mañana incumplimos algo, que nos lo diga. Pero es que yo creo que es todo lo contrario. Y esos voluntarios, pues habrá que hacer lo que se pueda. Y si durante la semana, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy, durante esa semana hay que poner una brigada de obras, hay que contratar personal especialmente para esa semana, lo contratamos. No hay problema ninguno. No hay problema ninguno. Nosotros sabemos lo importante que es la carrera. Y el señor Falgán, que parece que saca pecho de haber suspendido la carrera un año, yo le voy a decir una cosa. Y es que a mí, a José Miguel Palazuelo, al actual alcalde de La Bañeza y al resto del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Bañeza, el mayor fracaso que podríamos tener es que se suspendiera la carrera. Por eso vamos a hacer todo lo posible para que la carrera sea el 20 y 21. Y trataremos de convencer al motoclubo añezano porque es a quien le corresponde hacerla. ¿Hay posibilidad de llegar a un entendimiento entre ambas instituciones, alcalde? Hombre, mire, para entendernos, ni yo soy Rajoy ni José Luis Falagán es más. Por lo tanto, yo creo que ni uno ni otro tendremos problemas en sentarnos y hablar las cosas como las personas tienen que hablarlas. Es una persona que yo creo que nunca hemos dejado de hablar, todo lo contrario. Yo respeto a todas las personas en lo personal y trato de que la relación institucional, como en este caso, sea la mejor posible. Por lo tanto, como le digo, yo creo que ni José Luis Falagán está tan loco como más que ha llevado a Cataluña a una hecatombe, ni yo soy Rajoy, que bueno, que me conformo con no, no voy a entrar en política, ¿no? Pero yo creo que podemos dialogar, podemos hablar y hablando se entiende, la gente dice, y a lo mejor hay que hablar, si nos estamos equivocados, pues corregimos. Bueno, otro de los argumentos que allí se dijo en esa asamblea del Motoclub por parte de la Junta Directiva, porque además hizo hincapié el propio José Luis Falagán en que, bueno, pues muchas de las opiniones que se expresaban desde el Motoclub no se personalizaban en él y era algo que era de prácticamente toda la Junta Directiva. En eso hizo hincapié, ¿no?, el propio Falagán. Lo que allí se explicó también, alcalde, es que en una ocasión usted, o parte del equipo de gobierno, les habría amenazado con que la carrera la organizaba una empresa externa, ¿no?, el resto de los miembros de la Junta Directiva. Y no voy a decir cómo han sido elegidos esos miembros de la Junta Directiva, pero ya eso va allá por delante. Yo creo que si se es presidente de un club y tú piensas una cosa, si no estás de acuerdo con lo que quiere el resto de la Junta Directiva, pues yo cogería, me marcharía, si es que estoy en desacuerdo con ellos, salvo que sea el primero el que esté en esta tesitura, ¿no? Y en cuanto a lo segundo que me dices, yo creo que advertir o decir que puede haber otro club, otra empresa que pudiera hacer la carrera, eso no es amenazar, eso no es amenazar. O yo es que, yo a veces me doy contra las paredes o lo comento con muchas personas como si esto fuera un patrimonio exclusivo de una persona, el motoclub y la carrera. Y no es exclusivo de una persona, lo he dicho y lo seguiré defendiendo. En La Bañeza no puede dejar de haber carrera de motos y la tiene que haber y además el que mejor la ha organizado y lo ha demostrado a lo largo de la historia es el motoclub Bañezano que fue además el que la creó. Pero hoy día yo creo que trasciende el ámbito del motoclub Bañezano y tienen que pensar cuando hablan de una cosa, por eso la asamblea del otro día no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido porque además de 1.200 socios y de 80, bueno, la verdad yo no voy a empezar a juzgar qué porcentaje significa, pero bueno, todos podemos hacer números, ¿no? Yo creo que lo que hay que escuchar es a la opinión pública y escuchar al conjunto de la ciudadanía, ya no voy a decir de la hostelería que parece que les cae mal, pero yo creo que hay que escuchar a todos, ¿no? Y al comercio y a la industria, a los empresarios, a los mismos empresarios que están defendiendo el resto del año la permanencia de esas tiendas, de esos negocios abiertos y que es muy importante una prueba como esta donde el ayuntamiento aporta un dinero y otra serie de ellos también lo aportan y se hace una carrera que es envidia de toda España, ¿no? Uno de los argumentos también que algunos socios bueno, pues preguntaba allí, ¿no? Porque había socios que no estaban de acuerdo evidentemente con lo que la mayoría de la Junta Directiva proponía, ¿no? La celebración del 6-7-13-14. Hubo socios que también, bueno, pues decían mira, yo me parece me llamo fulanito de tal, tengo el número de socio Pascual y yo creo que la fecha más adecuada es la del 2021. ¿Por qué? Porque se alarga el verano, porque beneficia a la hostelería y bueno, desde el Motoclub Añezano, desde la Junta Directiva, hablando de la hostelería, ahora centrándonos en ese aspecto, decían que, bueno, que por una parte a la hostelería le daba igual un fin de semana que otro y además que decían, yo digo lo que decían desde allí, desde la Junta Directiva, yo estoy hablando información, no es opinión, que nadie se equivoque. Y decían también, alcalde, que evidentemente bueno, pues esa fecha del 2021 a la hostelería pues le daba igual como digo, una fecha que otra, pero porque además la hostelería no colaboraba lo suficiente con la celebración del Gran Premio de Velocidad. Que había pocos patrocinadores, dijo la secretaria, de hecho, y recuerdo el comentario que los contaba con los dedos de esta mano, fue uno de los comentarios, en cuanto a las empresas de La Bañeza que les ayudaban a patrocinar la carrera. Me parece, yo es una opinión personal y si fuera así, pues nosotros dejaríamos de hacer cualquier tipo de actividad en el ayuntamiento. Este fin de semana hemos celebrado una fiesta de stock en La Bañeza, a lo mejor, ahora que se está haciendo una guía virtual de las empresas y del comercio de Bañeza, no me parece que estamos en torno a 700, ¿no? El otro día había 12, 12 o 13 o 14 están de La Bañeza. Si fuera así, pues dejaríamos de sacar la revista de fiestas y de hacer fiestas, porque me parece que en la revista de fiestas hay como, hay veces que no hay más de 3, 4 o 5 bares. Yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Entre todas cosas, pues no sé, yo sí, si es que lo que quieren es tener una cuenta con muchos números, pero, pero qué objeto tiene que, si es que, que se pueden hacer más cosas, bueno, pues posiblemente si tuviera más presupuesto haría más cosas, evidentemente, pero a fin de cuentas, bueno, tienen la suerte de tener más socios que ningún club de La Bañeza, que pagamos la cuota, y digo pagamos porque me parece que si no me equivoco yo soy el socio número 111, posiblemente haya muy pocos que puedan decir eso, y muchos de la actual Junta Directiva no sé si tendrán ese número o no. Me parece que, yo creo que tienen más apoyo, más respeto, más, yo creo que, que se les ve mejor que a ningún otro club de La Bañeza, porque yo creo que hace mucho, que se están equivocando, que se están equivocando, que no hay, que la gente no habla mal, pero las personas a veces saben que el ayuntamiento les patrocina el 100% de la carrera y bueno, pues con ese patrocinio pues debe ser, debiera ser suficiente, pero además, repito, entra, bueno, nada más hay que coger el cartel de la prueba de velocidad, ahí aparecen cuatro, cinco, seis casas comerciales puestas, yo me imagino que tienen que colaborar holgadamente, yo particularmente, muchos negocios, muchos establecimientos que llevan colaborando con el motoclub desde hace 20 años, no es nada nuevo. Por lo tanto, recapitulando, fecha del 20-21 de agosto, fecha inamovible para la celebración del gran premio de velocidad ciudad de La Bañeza. Bueno, nunca se puede decir de esta buena beberé, pero yo diría que como dije antes, hablando se entiende de la gente, que las cuestiones que haya que poner encima de la mesa se pongan seriamente y con disponibilidad a llegar a un entendimiento a un acuerdo, porque todo lo demás que podemos estar haciendo es en perjuicio del gran premio de velocidad ciudad de La Bañeza y yo creo que nadie, ni los que han estado antes, ni los que vengan detrás, se merecen este comportamiento que estamos teniendo, digo estamos en primera persona del plural, unos y otros. A mí la verdad es que se me cae la cara de vergüenza y le puedo asegurar que me está comiendo mucho más tiempo este tema, que es un tema que sobraba, que hay cuestiones mucho más importantes para los ciudadanos de La Bañeza y para la creación de puestos de trabajo. Claro, es verdad que esto redunda en esa creación de puestos de trabajo. Evidentemente. Bueno, otro de los aspectos que también se ha hablado es el tema de la financiación, de esos famosos 60.000 euros que salen de las arcas municipales que usted aludía antes también y que, bueno, se destinan a este gran premio de velocidad Ciudad de La Bañeza. Incluso el otro día usted hablaba en la entrevista de Onda Cero de la posibilidad de buscar también otras formas de financiación de esta prueba, ¿no? Para, bueno, pues darle vueltas a la cuestión y también, bueno, pues avanzar, ¿no? ¿Por qué nos vamos a anclar en esos 60.000 euros y no buscar otras formas de financiación que pueden también ampliar y abrir el horizonte en este sentido? Sí, lo primero tiene que hacerse con transparencia. Yo a cualquier asociación o a cualquier club que exista en La Bañeza cuando llamamos o recabamos a la puerta de otras instituciones o de negocios tiene que haber una transparencia total en las cuentas y yo en ese sentido lo he hablado muchas veces con el presidente del motoclub y está totalmente de acuerdo conmigo pero lo que pasa es que se va pasando el tiempo este año era un año muy especial donde podíamos haber avanzado en ese sentido y tratar de que la carrera no ya para reducir la aportación de los 60.000 euros del Ayuntamiento de La Bañeza de las arcas municipales sino para bueno, pues a lo mejor conseguir traer a algún campeón algún piloto legendario y que en un momento dado diera una vuelta por el circuito ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas de hecho yo recuerdo por ejemplo en el 50 aniversario que hizo una programación muy especial o una organización de la prueba con muchos actos paralelos realmente importantes entonces bueno yo creo que en ese sentido se puede mejorar mucho mucho la carga y por cierto hay otro premio en España que yo lo he estado viendo y me he estado informando estos días que no lo conozco y por lo tanto no puedo decir que sea mejor que el de La Bañeza sí que es más antiguo que es sensativa y ahí la aportación del presupuesto municipal es ridícula pero me imagino que sea ridícula porque recorrerán a publicidad recorrerán es una ciudad bastante más grande que La Bañeza es una zona o una región en teoría más rica pero que bueno yo creo que se pueden conseguir muchas cosas si estamos trabajando conjuntamente y si a lo mejor es hacer yo alguna vez le he propuesto y lo hemos hablado y en ese sentido José Luis Falagán no creo que me pueda decir que no que hasta se puede constituir una empresa o una sociedad que sea la que explote digamos los derechos del motoclub donde estaría evidentemente los derechos de la carrera perdón donde estaría evidentemente el motoclub bañezano de forma preeminente pero hacer algo o el propio motoclub y el ayuntamiento es una comisión permanente para rentabilizar y sacarle el máximo posible a esta prueba el motoclub desde luego año tras año se pone presumen de esta carrera lo que pasa que yo siempre digo hombre hay que apechar con todo con los éxitos y con los fracasos y a veces estamos acostumbrados a que los fracasos los éxitos son nuestros y los fracasos son de los demás yo creo que hay que estar trabajando conjuntamente y se puede llegar repito se puede llegar a entendimiento estamos en un punto de nuevo en el mismo punto que estábamos hace en el mes de noviembre o en el mes de octubre yo le lo que le pediría es que que se sienten hablar dialogar y sobre todo no venir con posturas cerradas como nos ha pasado en la última vez que nos reunimos donde sí o sí el 2021 nosotros nos equivocamos porque yo creo que la mejor fecha es el 2021 pero tendríamos que haberle dicho que era el 13 y 14 que ellos hubieran dicho que el 2021 porque a veces esto casi es una broma pero da la sensación de que el único objetivo es llevar la contraria al Ayuntamiento de la Mañeza y no es eso yo creo que la carrera de motos es mucho más que el presidente del motoclubo bañezano que la carrera de motos es mucho más que el alcalde de la Mañeza porque no me canso de repetirlo es una prueba que corresponde al conjunto de los bañezanos y del cual todos estamos muy orgullosos el otro día también en esa asamblea se habló de cifras de la subvención que el Ayuntamiento otorga cada año para la celebración de este gran premio de velocidad y hablaba en alguna ocasión de que bueno pues efectivamente era tanta cantidad con el IVA incluido no se quejaban pero bueno subyacía en ese en ese tipo de comentarios la posibilidad de que quizá bueno pues el Ayuntamiento pudiera incrementar la partida para la celebración de ese gran premio no sé si esta posibilidad alcalde se valora y quizá pudiera limar asperezas eso ya es una opinión mía no lo sé hombre si el objetivo de todo esto es sacar más dinero al Ayuntamiento ya le digo de entrada que no porque no está justificado entonces yo también tengo mi responsabilidad con el resto de los ciudadanos y al día siguiente se me echarían encima todos los clubs que por cierto en La Bañeza hay un club que se llama La Bañeza Fútbol Club que tiene un presupuesto en torno me imagino que 50.000 o 60.000 euros y recibe una subvención del Ayuntamiento de 12.000 y se las apañan para sacar el resto y por cierto ahí están las asambleas donde se explica con pormenores todas las cifras de La Bañeza Fútbol Club por lo tanto hombre es muy fácil pero para entonces bueno entonces lo que estábamos diciendo al principio contratamos a una empresa externa y para eso no nos hace falta un club de voluntarios nos traemos una una empresa le decimos tenga usted 100.000 y lo hace bueno entonces ya no sería lo mismo yo creo que el motoclub en ese sentido lo que recibe hay un convenio un convenio se ha ido cambiando las fórmulas para ver cuál era lo mejor para ellos y la verdad es que que bueno yo creo que los 60.000 euros se están justificando hay que decirlo porque no son con la prueba del campeonato de España de motoclossi o con el campeonato de Castilla y León o sea que están es difícil justificar 60.000 euros invertidos exclusivamente en lo que es la organización del gran premio de velocidad sobre todo porque además de esos 60.000 repito reciben apoyos y ayudas de muchos empresarios de la bañeza muchas y que me consta ahora la gente que nos está escuchando de la bañeza de la comarca quizás se esté preguntando bien el ayuntamiento dice 20-21 el motoclub dice 7-6-13-14 ¿quién va a ser la parte que se ponga en contacto ahora con la otra parte la parte contratante de la primera parte para que bueno pues haya un entendimiento y podáis dialogar no sé si vosotros José Miguel estáis dispuestos a estos días ponernos en contacto con el propio José Luis Falagán o alguien de la directiva para bueno pues llegar a que estas negociaciones acaben en buen puerto bueno es que no puede no tienen otra otra salida yo creo que tenemos hay una cosa muy clara la carrera de motos es muy importante para la maniza yo diría que importantísima es un pilar fundamental de nuestras fiestas de la patrona pero bueno hay otras ciudades que en los últimos años uno de los actos más importantes era un acto en concreto y lo sacaron de fiestas lo llevaron a otro otro mes y no ha pasado nada es decir que fiestas va a seguir seguiría habiendo pero desde luego yo creo que si queremos si queremos la carrera tenemos que hacer todo es un esfuerzo y lo mismo que es importante para los bañezanos que haya carrera de velocidad es la única razón de ser del motoclub bañezano si el motoclub bañezano deja de organizar la carrera de motos ¿qué va a hacer el motoclub bañezano? es que alguien no lo ha pensado detenidamente ¿qué va a hacer el motoclub bañezano? es que no hay tan obligados estamos nosotros a entendernos como ellos porque la razón de ser del motoclub bañezano es fundamentalmente es organizar el gran premio de velocidad bueno por lo tanto condenados condenados a entenderse el ayuntamiento de la bañeza y el motoclub bañezano José Miguel no sé si quieres hacer alguna última reflexión ya para ir cerrando la entrevista bueno pues lo único yo tampoco me he ido mucho más allá porque no me gusta hacer referencias a personas cuando no están presentes me hubiera gustado que hubiéramos tenido un debate un coloquio un coloquio tranquilamente el presidente del motoclub y yo aquí en estas sondas en estos estudios desgraciadamente no ha podido ser así y yo lo único que bueno pues da la sensación de que cuando uno se esconde pues o no tienes argumentos o o no sé es que no lo sé yo creo que no hay no hay una enemistad personal como para y en ningún momento vamos por lo menos yo no tengo nada contra José Luis Falagán como presidente del motoclub ni como persona no sé si la tendrá contra mí pero entonces bueno que nos diga o que explique a los bañezanos por qué va contra el alcalde que han elegido todos los bañezanos y que representan a todos los bañezanos pero bueno él sabrá lo que está jugando y qué es lo que persigue bueno para cerrar otro aspecto del que se habló bueno dos son dos dos muy breves que no queremos tampoco liarnos mucho más uno de ellos era que bueno pues la promoción que se hace de este gran premio de velocidad ciudad de la bañeza decían desde la directiva creo que además era en boca del propio presidente José Luis Falagán que sí que está muy bien que vayáis a promocionar esta prueba alemán pero que por ejemplo por qué no se había llevado a Fitur o a Intur recientemente la promoción del gran premio de velocidad ciudad de la bañeza sí mire por culpa de José Luis Falagán Marqués y del motoclub bañeza no eso lo entiende rápido es imposible es imposible que vayamos a Intur o a Fitur cuando ellos nos están sin aceptar la fecha que se les comunicó en el mes de octubre y se les comunicó en el mes de octubre y se le volvió a decir en el mes de noviembre era por algo era porque venía Intur y Fitur y además no tienen cartel fíjese que quede fácil de explicar hasta tal punto que si nosotros ahora vamos alemán tendremos que hacernos el cartel nosotros que no sea el cartel oficial evidentemente pero tendremos que hacer un cartel para llevar allí y hombre se ha promocionado mucho muchísimo o piensa alguien que el año pasado el marca hizo una entrevista un reportaje de la carrera de motos de forma porque se le ocurrió se hizo porque el director de marca entonces es amigo personal mío y yo le pedí apoyo económico de patrocinio de marca de la carrera el presupuesto que tenía marca no daba para eso pero sí que se volcó con ese gran reportaje director de ese periódico de tirada nacional que además es leonés Oscar Campillo efectivamente era que ha sido pesado hace unos días un gran periodista por cierto sí sí sin duda sin duda es verdad y para finalizar alcalde también se quejaban desde el motoclub añezano que bueno pues a la hora de arreglar el circuito efectivamente a veces además son palabras literales de los miembros de la junta directiva parcheabais el circuito con la mala imagen que eso daba al exterior fueron palabras de bueno pues no se preocupen este año tendríamos que hacer entonces asfaltar el circuito entero bueno y hacer un jara iba a decir un jara mano hacer un circuito de Jerez en la bañeza dentro de la ciudad yo creo que bueno es que yo vale yo estoy la sensación que tengo es que primero será la fecha luego será el dinero y por último será el parcheado pero vamos a tener un veranín yo diría que una primavera y un verano muy caliente si si esa es la sensación desde luego cuando alguien quiere poner problemas o quiere hacer oposición pues la hace de mil formas bueno pues veremos a ver si hay entendimiento hay fumata blanca en los próximos días en las conversaciones negociaciones entre el ayuntamiento y el motoclub estaremos muy pendientes y se las contaremos a todos nuestros oyentes si por supuesto también alguien del motoclub quiere salir a la palestra y hacer declaraciones pues evidentemente que podrá poder hacerlo para que bueno pues los agentes cree su opinión alcalde no sé si quiere ya ahora sí una última reflexión para finiquitar este asunto bueno pues yo bueno pues yo solamente cerrar esta intervención haciendo una llamada sincera al presidente y a los miembros de la junta directiva del motoclub bañezano de que se sienten piensen las consecuencias de lo que estamos ahora mismo viviendo y traten de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de la bañeza un acuerdo que por cierto se ha llegado desde que yo estoy todos los años a lo mejor se han discutido de tema económico a lo mejor se ha discutido de donde teníamos que parchear más o menos pero no obstante lo que sí le transmito es que el concejal de obras siempre se ha puesto a disposición del presidente del motoclub bañezano sea quien sea el concejal de obras y nunca ha recibido una felicitación siempre ha recibido pues bueno esas caras raras que a las que antes se aludía yo creo que 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 no aceptan posiblemente de que el ayuntamiento está por encima del motoclub y ese es un un problema muy serio es un problema que se yo creo que tendrían que sería la primera reflexión aquí no se trata de a ver quién es el que más puede sino a ver cómo sale mejor la carrera de velocidad efectivamente bueno pues con esa idea nos vamos a quedar y como decíamos antes están condenados a entenderse alcalde gracias por vamos a ver y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.